A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la veste debajo el ocorón A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de saor Pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la veste debajo el ocorón Si la tranquera me pide a su mamá con el sombrero yo la saludaré Oiga señora yo le contestaré señora buenas tardes ¿cómo le va a usted? Uy lobo sinvergüenza tira vida que querés a su hija doña esta ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? Con este corazón oí lobo sinvergüenza tira vida que querés A su hija doña esta ¿a quién más ha de ser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? ¿Con canciones no señora? Con este corazón Piama, 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 eta merida, nikutichayare chukulate Piama, piama, eta merida, nikutichayare chukulate No ti paure, paure sami, naki, 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 temo una canu No ti paure, paure sami, naki, 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 temo una canu Dame, dame esa tutumá que es para medir el chocolate Dame, dame esa tutumá que es para medir el chocolate Como soy pobre y no tengo plata Nadie, nadie, nadie me quiere así Como soy pobre y no tengo plata Nadie, nadie, nadie me quiere así Fue en los carnavales que yo la conocí Bordando rosales de danza por mí Murió en la capilla, murió en San Andrés Mi alma cae de rodillas para adorarte desde los pies Fue en los carnavales que yo la conocí Bordando rosales de danza por mí Murió en la capilla, murió en San Andrés Mi alma cae de rodillas para adorarte desde los pies Porque morena me abandonas Porque en las noches me haces sufrir Porque me dices que no me amas Como si me mataras y siempre muera para vivir Porque morena me abandonas Porque en las noches me haces sufrir Porque me dices que no me amas Como si me mataras y siempre muera para vivir Como si me mataras y siempre muera para vivir Como si me mataras y siempre muera para vivir Como si me mataras y siempre muera para vivir